Muy buenas a todos, saludos a todos y que me estás viendo un nuevo vídeo en el que vamos a... Un resumen muy rápido, ya haré un vídeo más analizando cada juego o cada... no sé, cuando tenga un poco más de tiempo Comentar un poquillo más el direct, quiero comentar unas primeras impresiones segundas porque las primeras ya las tenéis en el directo grabado, resubido Podéis verlo cuando queráis Pero quiero hacer un vídeo corto porque pensando y analizando en frío lo que ha sido este E3 en general, en caso general A mí no me estaba gustando hasta que ha llegado a Nintendo, hasta que he visto incluso la de Square Enix que sí, ha estado un poco guay Pero ya sabía lo que ibas a mostrar, alguna sorpresilla ha habido Nada fuera de lo normal, pero Nintendo con las expectativas de juegos que van a salir en 2019 Ya sabíamos lo que iba a haber Y aún así ha habido sorpresas, han hablado de 2020 evidentemente Y que no tendría mucho sentido hablar solo de 6 meses, pero bueno, para eso no haces un direct Pero bueno, han hablado de 2020 también Estoy muy contento, estoy muy feliz Estoy, de verdad, la mejor época del año para mí siempre ha sido el verano Sobre todo desde que disfruto del E3 y de toda la comunidad cuando se reúnen en este tipo de No sé cómo decirlo, de universo Y por una vez como que nos reunimos, es como una navidad para nosotros Y vemos cosas como estas que nos acercan más a lo que somos en esencia Que somos una comunidad que a lo largo de los años y de los meses va degenerando Pero que hay momentos del año en los que parece que tenemos una sonrisa conjunta Yo creo que en este sentido, Nintendo ha conseguido que, sí, bombazo tras bombazo Tengamos ahora mismo un día, el resto del día y el resto de días venideros Muy sano Muy sano, estoy muy contento, de verdad, estoy, de verdad, muy Cada cosa que va saliendo, además ahora está el Treehouse, ahora mismo en directo Van saliendo cosillas No creo que anuncie ningún juego en el Treehouse, como ocurrió hace dos años con el Samurai Tons Sigo sin tener WinWaker HD, no me importa, me tengo que hacer a ello Y sin más Quiero hacer un vídeo muy rápido Tengo aquí, de hecho, la cuenta de Nintendo, creo que España Supongo que habrá hecho en alguno más Han sacado un vídeo de 5 minutos En los que va mostrando todos y cada uno de los juegos que han mostrado Entonces, es una manera rápida de ver lo que han mostrado Hemos visto un poco de Pokémon Let's Go De Pokémon Let's Go, de Pokémon Espada y Escudo Han salido, se han filtrado Han grabado como dos Pokémon más Que no se han visto ni en el gameplay ni nada De gente que estaba jugando de repente Pues un pantallazo, anda mira, aquí hay un Pokémon Son dos Pokémon super feos Lo tengo que decir, ya hablaré de eso Sin más, simplemente es un vídeo de Pum, no quiero que sea muy largo porque tampoco es el plan Pero bueno Sin más, han mostrado esos Pokémon Los Pokémon, voy a ir dejando el vídeo este Y eso En definitiva Ha sido un muy buen Nintendo Direct Dentro de los Nintendo, ya no lo que es el E3 Lo que es Nintendo El Nintendo Direct 2017 fue apoteósico Fue la leche, fue con ese Mario Odyssey El año de estreno He visto un tal otra vez Una pasada Y este año creo que lo ha superado con creces Puntos positivos Muchísimos, muy amplios Ya los comentaremos Puntos negativos El único punto negativo que yo le he visto Aparte de que no esté WinWaker HD Es el retraso de Animal Crossing Por una parte de los fans de Animal Crossing Esto pasa igual que con Metroid Exactamente igual Te anuncian un juego Y te dicen No Va a salir Bueno, por lo menos en Animal Crossing Te han dado una fecha Y te han dicho Te retrasamos unos meses Con Metroid Eso no ha ocurrido Con Metroid directamente No hay nada No sabemos lo que va a pasar The Witcher 3 Encima las third parties han estado aquí Mucha ilusión me ha hecho ver Spiro Pero es simplemente Un vídeo diciendo eso Diciendo que estoy muy contento Con todo lo mostrado Con todo y cada una de las cosas que han mostrado Hay variedad Como ha dicho Ese gag que han hecho Bowser y Koizumi Me ha parecido maravilloso Es una obra maestra Y al final Nos tenemos que quedar con esto Nos tenemos que quedar con que Hemos tenido 6 meses Prácticamente de sequía Pero tenemos unos 6 meses Sobre todo el mes de septiembre Es un mes Que No sé Yo tengo apuntados 3 juegos Únicamente De todo lo que han mostrado Para el mes de septiembre Spiro Link's Awakening Que madre mía Y Dragon Quest 11 Que es un juego que lo podría tener en Playstation 4 Mañana si quiero Animal Crossing 20 de marzo En fin Quedaros con eso Quedaros con la sensación De que Hoy Es un día muy especial De que Lo hemos disfrutado Todos Y cada uno de nosotros Y que Vamos a intentar dejar de Pues es que este juego Se ve mal Toda la gente que decía Que The Witcher 3 Era imposible Que lo movieran Nintendo Switch Va a llegar a Nintendo Switch Ya veremos en que condiciones Pero lo va a hacer Y ya está Y disfrutar Ni no Kuni O sea Es que ni no Kuni En Nintendo Switch Que también se filtró Y también es un poco triste ¿No? Porque la mayoría de las cosas Que se han mostrado aquí Ya se habían filtrado Muchas de ellas Por insiders O por gente que sabía O por las mismas compañías Que lo han desvelado Sin más No me quiero Enrevesar más en este vídeo Simplemente es un vídeo Claratorio Ni música ni nada Si tal cual lo voy a subir Y disfrutemos De lo que se nos avecina El mundo de los videojuegos Está cada vez En una mayor decadencia Dentro de Más tarde que lejos Más Más lejos que pronto A la larga Vamos a ver Como este mundo Del videojuego Se va a ir derruyendo Y vamos a intentar Disfrutarlo Con cosas como estas Una vez al año No hace daño Nos vemos gente Un abrazo muy fuerte Hola